¡Hola! ¡Soy Lish! ¡Hola! ¡Soy Bash! ¡Y hola amigos! ¡Bienvenidos una vez más a nuestro canal! Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre del canal, tenemos los spoilers del capítulo 244 del manga de Jujutsu Kaisen. Y sí, en esta ocasión tenemos un capitulazo, ya que la comedia ha terminado. Tuvimos un combate en duelo de comedia y ahora tendremos un combate en un juicio. Madre mía, jeje, está desbordando la originalidad de esto, la verdad. Carmi Spector se va a pelear contra maldiciones. Exactamente, exactamente. Mejor que llamen a Saúl. Aquí se creen que hubieran llamado a Saúl Goodman y encarcela a Sukuna rápido, rápido lo encuelpa. Pero bueno chicos, así es, regresamos finalmente con el combate de Sukuna contra Higuruma e Itadori. Y bueno, tal como habíamos predicho, pues el dominio de Higuruma tiene éxito a final de cuentas. Aunque parece que el precio puede ser bastante alto, ya que Itadori también está metido en todo esto. Pero ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en esos spoilers. Así que sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y muy bien, este capítulo comienza directamente adentrándonos en lo que va a pasar en la batalla actual de Sukuna versus Itadori y Higuruma. En esta ocasión empezamos con un flashback, como es usual. De hecho, creo que este capítulo tiene el formato que justamente estábamos llevando en capítulos pasados cuando veíamos a Sukuna versus Itadori o con Kashimo, por ejemplo. Y de esta forma se nos comienza a explicar que ya se tenía planeado que Takaba entrara directamente en el campo de batalla contra Kenyaku. Ya que él es el que se iba a encargar de básicamente debilitar a Kenyaku y en general dejar que Yuta solo llegara a dar el golpe final como lo vimos anteriormente. Aunque bueno, no creo que esto vaya a servir porque tengo la sensación de que Kenyaku no se murió. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Pero bueno, el punto es que Yuta tenía que llegar y acabar rápidamente con Kenyaku para luego regresar. Y de esta forma, el plan principal era que todos estuvieran listos para luchar en un todos versus Sukuna. Que la verdad creo que tiene mucho sentido. Es decir, si las cosas llegaban a salir mal, pues era todos contra Sukuna o todos se mueren. Sí, era lógico pensar eso. Pero es aquí en donde aparece gente muerta, ya que vemos cómo es que Kashimo se molesta por lo que dijo Kusakabe porque en realidad no tiene sentido mandar a más gente con Sukuna si al final de cuentas se van a morir. Mencionando como ejemplo a Miwa debido a que ella en realidad ya no sirve para pelear porque hizo un voto vinculante en el cual mencionó que ya no puede usar la katana otra vez. Y miren, esto me dio mucha risa porque vi a todos cuando vieron esto y cómo demonios Miwa pasó eso por eso. Y eso cuando pasó, ¿no? Fuera de cámara. Y la verdad es que me queda igual. Pero bueno, esta situación pasa en el arco de Shibuya. De hecho, creo que ahí también lo mencionan que en Shibuya es cuando hace este voto vinculante. Y la razón por la que lo realiza es para darle un golpe final a Kenyaku. Golpe que no le da Kenyaku, pero lo intenta, ¿ok? Y fue tan, no sé, X el momento porque de hecho dura como tres páginas casi que nadie se acuerda. O sea, literalmente... Se bloquea su espada con la mano y se la parte. Sí. Y dices, ok, ese fue el voto vinculante que hizo Miwa sacrificando el futuro que tenía como espadachina. ¡Melo, tú estás pendejo! ¿Qué hijo? A ver, la verdad es que sí me... O sea... Estuvo feo, o sea... Sí, porque sí merecía un poco más de poder. O sea, sí realmente sacrificó todo su futuro, pero obviamente su potencial es muy bajo también. Y se vio. Se notó, o sea... Pero honestamente yo no creí que ese fuera un voto vinculante porque... No se veía como tal. Porque el poder no salió nada. Y ella sí lo dice así como en este golpe daré todo de mí. O sea, yo entendí que iba a pegar fuerte, ¿no? O sea, en 30 segundos que ella... O sea, es sad. Me siento mal por Miwa, la verdad. Por Miwa ya. ¿Sabes? Me siento más terrible porque yo me acuerdo que apareció en los juegos... Exacto. Y todavía traía la espada. O sea... Sí. Y decías, guau, ella va a hacer algo. Se ve que va a hacer algo y que en la vida hizo algo. Y por eso. Por eso. Porque ya no podía hacer nada. Y nadie se acordaba porque... O sea, literal no me acuerdo ver a alguien decir no, pero recuerde. O sea, sí nos acordábamos que no hizo nada, que pegó y no es... Pero no que hubiera hecho un voto vinculante. Nadie es... Creo que se los olvidó por eso. Porque fue tan random y no se entendió al 100% que había hecho un voto vinculante. Yo creo que mínimo era para que le volara un brazo a Kenyaku. Sí, ¿no? O sea, hubiera sido... Aunque se lo regenerara después, pero que se lo volara. Sin palabras. Qué triste. De esta forma, al escuchar la molestia de Kashimo, es como Gusacaba interviene. Y explica que al final de cuentas, la asimilación con Tengen en realidad no va a afectar a los hechiceros. Pero sí a todo el resto de humanos. E incluso si en un principio no afecta a los hechiceros, esta situación va a ser como el fin del mundo. Por lo que al final de cuentas, todos van a terminar muertos. Es por esa razón que al no tener esperanza como tal, entonces lo mejor es ir un todos contra su cuna. Bueno, para tener la mayor esperanza de derrotarlo. Es aquí donde empiezan los disturbios, debido a que vemos como es que Noi Toshi comenta que él no va a poder ir a pelear con ellos. Debido a que tiene algo más importante, que es el poder proteger y claramente cuidar a su madre y a su hermano. Por lo que no puede arriesgarse a morir en esta batalla, a pesar de que sabe lo importante que es. A ver, aquí no acaban de decir justamente que si no ganan esto, se acaba el mundo. Sí. Pero mi mamá y... Pero se va a morir. Pero ellos. Bueno, pero... O sea, se entiende un poco por el hecho de que dice, bueno, pero es que si me muero, pues igual van a quedar desprotegidos. O nos vamos al extranjero, no me acuerdo si están en el extranjero también, si se pelan en el extranjero, pues se salvan. Bueno, por un rato. Sí, ya después les va a llegar y ya. Sí. De esta forma es como Cusacabe explica que, bueno, no hay problema, si no quiere participar o no tiene la determinación para hacerlo, pues no se lo va a negar, ¿no? O sea, les dice, si no quieres, no participes, no hay pedo. Que se muera el mundo, si quieres, no importa. Nada más van a dejar de existir todos y ya, X, ¿no? Y no es que tengas obligación ni nada, o sea. Dices, cosas random, ¿no? Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Pero bueno, a raíz de esta situación es como finalmente Itadori le dice que si no va a participar en la pelea, entonces sí puede ser de utilidad en algunos otros ámbitos. Como lo sería el entrenar a los más inexpertos, ya sea entrenar a Itadori y algunos otros. Y bueno, justo aquí viene una cuestión importante porque Noritoshi tiene la técnica de sangre. Entonces, también el hecho de que Itadori diga, ¿podrías entrenarme a mí y a los otros? O sea, podría ser que por ahí tenga una técnica de sangre Itadori como se venía suponiendo, debido a que sabemos que podría tener el power up de sus hermanos úteros malditos. Entonces, la técnica de sangre todavía es probable y también con lo que veremos posteriormente, pero ya hablaremos de eso. Pero es muy importante que Noritoshi entrene a Itadori. Creo que por ahí podría ir. De hecho, es también importante porque él menciona que quiere que Noritoshi los entrene debido a que Shoso es malo explicando. Y Shoso, obviamente, también está relacionado con la técnica de sangre, así que creo que por ahí va la idea. O sea, se me hace que son ciertos indicios. Creo que casi podrías confirmar que sí Itadori va a tener la técnica de sangre. Probablemente. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y ya dejando en claro todos los papeles, es como finalmente Kusakabe nos menciona que entonces aquellos que no tengan determinación para pelear, pues que sean soporte, ¿no? Que ayuden a entrenar a los demás y por ahí estar ayudando en otras cosillas, no sé. Pero lo más importante es que de igual forma menciona que quienes tengan la técnica inversa tampoco van a participar, a excepción de Yuta. Ahí no sé a quién se refiere, solo está Shoko, que yo recuerde que tenga técnica inversa. O sea, pero se van a quedar ahí como atrás, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Se van a quedar esperando aquí. Pero digo, solo es Shoko. Dice, como, es que sí, lo dijo como si, uy, hay un montón de gente. Tengo mucha gente aquí con técnica inversa. Sí. O no sé, a lo mejor otros la tengan en menor escala, pero... Pues es que a lo mejor alguien haya aprendido un poco acerca de esto y al final de cuentas Shoko se encargue de explicarles más acerca de cómo usarla. Y ahora ya tengan a unos dos. Dos es mucho pedir. Dos. Uno. Pero bien, siguiendo con la junta de los personajes, observamos cómo es que Higuruma interviene y menciona que en caso de que Kashimo pierda, entonces él va a ser el próximo en pelear. ¿Saben? Esto me dio mucha risa porque después... Kashimo está ahí. Sí, y Kashimo se molesta y dice, ¿pero cómo? Desgraciado. Ya están pensando que yo voy a perder. Así, ¿cómo voy a perder si voy a ir después de Gullu y va a estar débil? Sí, dice, o sea, y yo soy bien fuerte, o sea, ya parece que me va a ganar, ¿no? No es como que en dos cabs me vaya a matar. Claro que no. Bueno, lo siento. Qué triste esa parte, ¿verdad? Yo estaba como de, oh, Kashimo, mejor no hables. ¿Cómo se lo decimos? ¿Cómo se lo decimos, señor? No se lo digas. De nada servirán las palabras. Pero bueno, Hakari se encarga de tranquilizarlo para que no cause más disturbios de los que ya hay. Y posteriormente es como Itadori interviene, ya que claramente si Higuruma va a participar, entonces es importante que sepa una lista de crímenes por los cuales puede sentenciar a su cuna. Entre estos está el asesinato en masa que cometió en Shibuya, la posible muerte de Goyo Satoru si es que llegase a perder Goyo, que bueno, sí pasó. Pero no hablemos de eso, no hablemos de cosas tristes que estoy feliz ahorita. También el robar el cuerpo de Megumi y el asesinato de Nahi Yoshino, que si no la recuerdan era la mamá del amigo de Itadori que mataron en la primera temporada y que convirtió en maldición majito, ¿se acuerdan que estuvo bien feo? Bueno, ese. Y la razón por la que culpan a su cuna es porque ella se encontró con un dedo y al entrar en contacto con el dedo de su cuna, pues se murió. Ajá, y maldiciones llegaron y hubo masacre y todo. Simple, para que se acuerden, porque la verdad es que yo leí el nombre y se me olvidó yo quién es esa. Hasta que lo busqué en Google y ya vi quién era. De esta manera, tras la declaración de los crímenes, Higuruma dice que algunos van a ser problemáticos para comprobar, ya que por ejemplo en el caso de Nahi y también el de Megumi, el que realizó la acción o el que hizo todo esto fue un dedo de su cuna. Por lo que al ser un objeto maldito, no se puede culpar directamente a su cuna porque no fue el propio su cuna, sino un objeto maldito. Entonces, como que hay huecos legales o vacíos legales en los que su cuna podría llegar a escaparse. Entonces, tienen que aclarar muy bien hacia dónde quieren ir para que su cuna pueda ser enjuiciado y no termine libre a final de cuentas. De esta manera, también se nos dice que dentro de todos estos crímenes, obviamente su cuna tendría que ser enjuiciado y sentenciado a muerte si esto fuera tal cual. Pero Higuruma menciona que su dominio funciona de acuerdo a la ley establecida. Entonces, debido a que la mayoría de los crímenes de su cuna fueron, o ya sea en objeto maldito con sus dedos o portando el cuerpo de alguien más, va a ser un poco complicado que todos estos crímenes se le atribuyan y diciendo que tal vez haya un 30% de probabilidad de que sí pueda ser culpado en un juicio directo. Debido, por ejemplo, a que la masacre de Shibuya fue en el cuerpo de Itadori, por lo que es más culpable de Itadori que el propio su cuna. También en el cuerpo de Megumi, si es que mata Goujo o Kashimo, pues bueno, también sería culpa de Megumi y su cuna sale bien librado. La verdad es que lo tiene bien pensado el maldito. Aunque sabes que ya se me hace algo complejo, porque de igual forma, Megumi ya es casi un cadáver, o sea, no sé. Casi. Pero casi, no sabemos, a lo mejor sí es. Pero es que sigue siendo cuerpo y alma de él, ¿no? Bueno, tal vez. Sí, es injusto, pero la ley. Pero es que, por ejemplo, en el caso de Kashimo, yo vería que a lo mejor sí podrían enjuiciarlo un poco más, porque el cuerpo que utiliza cuando ella mata a Kashimo es el cuerpo original de su cuna. O sea, sí viene a base del cuerpo de Megumi, pero el aspecto que tiene en ese momento ya es el del su cuna original. Podrías decir que ya ahí sí, ya, a lo mejor, y sigue como porcentajes, pero sí le darías ya un 80, 90 por ciento su cuna de culpa. Ajá. Y Megumi el 20 o el 10, ¿no? Sí, 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 o sea, yo siento que ya. Porque es más su cuna. Ajá. Ya, ya tendría más porcentajes. Ese podría ser, pero también no estaba contemplado en esta plática. Claro. Kashimo. En esta plática todavía no sabían que su cuna podía transformarse y toda esa parte. Entonces, no sé, más adelante a lo mejor, en medio del juicio, si se les da la idea, pues utilizan el asesinato de Kashimo como una de las maneras de intentar culpar a su cuna, podría ser. De esta manera también se nos explica otro aspecto muy interesante, aunque algo confuso. No sabía que funcione así, pero bueno, ellos son los abogados. Y dice que normalmente cuando se hace ese tipo de juicio, primero se manejan los delitos menos graves a los más graves. Es decir, por ejemplo, si alguien ataca con un cuchillo a una persona y lo atraviesa, pero también rasga su ropa, el primer delito por el que se le va a enjuiciar es por romper la ropa de esa persona. Y posteriormente ya sería por el ataque. Entonces, así va de menor a mayor los delitos. Y Itadori también recuerda que algo así pasó debido a que a él también lo enjuiciaron primero por entrar a jugar al Pashinko y ya posteriormente fue lo de Shibuya. Entonces, también dicen en este caso que si inculpan a su cuna para lo de Shibuya, puede ser que lo inculpa primero de destruir las edificaciones ya después de las vidas que cobró y cosas así. Por otro lado, también se menciona acerca de tal vez intentar inculpar a su cuna de algún crimen de su pasado, de los mil años, ¿no? Porque muchos crímenes debe haber cometido. Pero ahí también Higuruma menciona que las leyes han cambiado y en ese tiempo tal vez las leyes no eran tan estrictas. Es decir, si podías matar a alguien ahí por la calle si te veía feo. Y entonces ya no sería considerado un delito como tal. Y además que no conocen tal cual la historia de su cuna. O sea, si hay tal vez historias y demás pero no saben si se realmente lo cometió. Obviamente ya en el dominio sí se puede sacar la información pero no sería una victoria asegurada que es lo que ellos quieren. O sea, asegurar que su cuna sea inculpado y que les sentencien a muerte. Entonces, esa es la clave principal de lo que ellos están buscando. El crimen perfecto en el que puedan conseguir el 100% de culpabilidad para su cuna. Y está difícil porque ya dijeron es que el su cuna full nunca ha estado y en el pasado no lo tenemos tan claro, ¿no? Todo lo que hizo. Aunque ahí sí era el su cuna original. Entonces, está todo muy problemático. Te digo que también cuando empiece el juicio va a ser como yo me opongo, ¿no? Y las pruebas y... Sí, no sé, va a estar muy chido. La verdad, ahí sí me interesa mucho ver cómo van a tratar con esto. Esto sí me gusta más que el show de comedia, la verdad. O sea, es que estuvo divertido, ¿no? Estuvo divertido más que épico lo del show de comedia. Y en este caso, creo que sí van a generar una... A ver, es que yo soy fan de Better Call Saul y también de Suits. Entonces, uf. Sí, digo, ya me vi. No quiero ver el juicio. De esta manera, otro aspecto que manejan es que también de acuerdo a las leyes en Japón, si un crimen se realiza fuera de Japón, pues ya está fuera de la jurisdicción de la ley en este caso del juez. Por lo que no podrían enjuiciarlo. Diciendo que tal vez también el juez podría determinar así lo que ocurre con su cuna. Es decir, si lo inculpan por lo de Shibuya, él podría decir, no, pero su cuna estaba en el cuerpo de alguien más, por lo que ya no es jurisdicción de Japón. Así que es como si estuviera en el extranjero y sale libre. Entonces, por eso tampoco lo puedes acusar tal cual así. Y ese es un riesgo que también tendrían que correr en ese aspecto. Por lo que, en resumidas cuentas, está difícil. O sea, si lo atrapan, no saben si van a poder enjuiciar a su cuna. Esa es la conclusión. Hay muchas vertientes por las que podría salir mal. Pero en ese momento, Itador interrumpe para decir, bueno, yo tengo una idea. Yo sé cómo podríamos declarar pena de muerte a su cuna. Rápido. Sin necesidad de otra cosa. Bueno, a ver. Confiemos en Itador. No sé, exacto. Que a ver que le pregunte. Que le pregunte a Higuruma si sí funciona. Es Mike y sus corazonadas. Exacto. Y bueno, ahora sí, después de todo este contexto, vamos al campo de batalla, donde observamos que en primera instancia Mei Mei realiza algunos ataques con sus cuervos, que se nos había dicho que estos creo que no los había evadido a nadie o algo así. Sí, sí. Y a excepción de Goyo, y ahorita su cuna empieza a esquivarlos y entonces, ¡pah! Sí, bueno, paja. Pero bueno, Mei Mei aparece ahí, ¿no? Atacando. La verdad es que me sorprende que incluso los esté ayudando. Obviamente a la distancia dije, esta es mi Mei Mei, ¿no? Sí, dice, yo no me voy a ir a meter ahí. Que me la cuiden, por favor. Bueno, no se acerque a su cuna, no le vaya a hacer algo. Este, entonces Mei Mei está atacando desde lejos y dice, yo, honestamente, creo que van a perder. Sí, sí, sí. Eres cruel, pero justo. Seamos realistas, ¿no? No les veo chance, pero bueno, los muchachos quieren ir. Sí, sí, pues. Allá a ustedes. ¿Quién soy yo para defenderlos? Exacto. Échenle ganas. Básicamente eso dice Mei Mei. Sí, sí. Y bueno, dice, mientras, a ver si lo logran, chido por mí, ¿no? Y los está ayudando, o sea, es buena. Que sigue la pregunta que Mei Mei, ¿por quién apostó por Goyo? Por su cuna, ¿no? Yo creo que por su cuna. Sí. Estoy 100% seguro. O sea, pero por eso ahorita Mei Mei también quiere sus ganancias, ya, ¿no? Claro. Ahora sí, ya acaben con su cuna porque ya necesito cobrar. Sí. Si no, se va a ir en el caño esto. Pero se me hace que sí, me apostó por su cuna. Estoy muy, muy segura de ello. Sí. Pero bueno, ahora sí regresamos al campo de batalla donde observamos que hay un pequeño duelo de Itadori contra su cuna. La verdad es que me sorprende que Itadori pudo seguir un poco el ritmo. Incluso también vemos que por ahí su cuna quería contraatacar con su arma, pero ahí Gigoroma lo detiene. Y en este momento pasa algo muy importante que es lo que comentaba antes. Y es que Itadori logra conectar un golpe directo a su cuna, pero no se sabe qué es lo que pasa con este golpe, aunque su cuna se sorprende y dice esto es, pero sin explicarnos qué es lo que está pasando. Yo creo que podría tener con la técnica de manipulación de sangre por lo que veremos más adelante. No sé qué pasará. Tal vez está fusionando otra vez, está conectando la sangre de ambos o algo así, porque yo creo que más que nada se estableció un enlace otra vez entre su cuna e Itadori, porque justamente lo que vemos después de esto es que Gigoroma expande su dominio una vez más y al parecer lo que se menciona es que se reanuda el juicio en contra de Itadori Yuji por la masacre que ocurrió en Shibuya. Y bueno, básicamente lo que ocurre aquí es una continuación directa de lo que vimos en el juicio, en el primer juicio del combate de Itadori contra Gigoroma, pero con la modificante de que ahora su cuna es una especie de co-acusado, es decir, tanto Itadori como su cuna están siendo acusados al mismo tiempo. No sé, o sea, cómo funciona esto, pero como dije, con el golpe como que se conectaron o algo por el estilo. Y después, y también creo que están aprovechando la misma sentencia que tenía Itadori para conectarlo con su cuna y así no tener que acusarlo de otra cosa. Ajá. Sino que se relacionan ellos dos como culpables simultáneos. Como. Y así ya no puedes justificar de nadie de extranjero, ¿no? Porque los dos tienen la misma culpa, entonces, pues sí se podrían morir los dos, pero bueno, creo que es lo que quiere Yuji al final de cuentas. Exacto, se lo quiere llevar con él básicamente. Y en este momento, pues, Higuruma le explica al juez que la declaración de culpabilidad que hizo Yuji anteriormente en el juicio, pues fue falsa, fue más que nada por sus sentimientos y demás, pero esto no era la realidad, esto no es la justicia. Entonces, el juicio tiene que continuar. Aunque vemos a su cuna que está carcajeándose y muy confiado de lo que pueda pasar a partir de aquí. Como dice, ¿cuántos años he vivido? ¿Tú crees que no sé de leyes? No lo sé, tal vez. No creo que sepa, pero te da la información, según recuerdo, te da la información de lo que no sé. Yo tampoco creo que sepa, pero se ve confiado. Y bueno, pues comienza el juicio de Itadori y su cuna, que al final, pues ambos se van a morir, ¿no? Si es que sale bien, o sea, si sale bien, perdemos al prota. Pero era de esperarse, o sea. Bueno, no creo que se muera así, o sea, yo siento que ya valió que eso, pero es interesante, o sea, la forma en que se planteó me gusta mucho. Es que yo sí veo, o sea, estaría bien que le quiten su energía maldita, su técnica maldita, su cuna y Itadori, y ya que peleen. O sea, a lo mejor sí lo llegan a declarar culpable, pero el precio que tiene que pagar es menor al que planeaba. También puede ser, ¿no? Ajá. Vamos a ver el juez que termina a final de cuentas. Pinche juez desgraciado. Pero bueno, básicamente con esto terminamos los spoilers, la verdad es que el capítulo será buenísimo, se viene super juicio God y terminamos. Así que espero que les haya gustado mucho este video, recuerden que si les gustó pueden dar su like y suscribirse si no lo están, además de comentarnos qué les pareció el episodio y qué teorías tienen al respecto. Y no olviden compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar del video. Y ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye. Adiós.